Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Tener, ni tu padre, ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Tener, ni tu padre, ni tu madre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Si no le llamo de rey que se escucha en Puerto Rico Dice Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y te llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Y solo tengo mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti A todas horas Puñeca llamas culé Que de ti tengo sed Quiero tocarte Quiero regarte en la red Pégate a la pared A devorarte No se suéltate No se suéltate Luzas de hacer dulce red Vamos, aprovechate Enciéndate Y cállate y caliéntate A devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Tener mi cumpadre Tu madre te quiere ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Tener mi cumpadre Tener mi cumpadre Tu madre te quiere Por miedo Cada vez te amamos Por el teléfono Yander Te quiero hacer una pregunta ¿Dónde están las mujeres Que les gustaría preguntarle Muchas cosas a Yander a solas? ¡Sí!